Serapia Vaqueiro Prevé, nace 14 de noviembre 1838 y fallece el 17 de marzo de 1900 actividades, abogado, catedrático, escritor, historiador y político distinguido. Nació en el pueblo de Dezilbalchén, actual población de Campeche, en el mes de noviembre de 1838, cuando aún la perdida porción peninsular pertenecía a esta entidad. Fue su padre el ameritado coronel don Cirilo Vaqueiro y su madre la distinguida dama doña Isabel Prevé, perteneciente de una familia de náutables militares de la zona conocida como Chenes. Siendo a un niño su familia migró de Opelchen a la ciudad de Mérida. Es hermano de Cirilo Vaqueiro Prevé Chancil, padre de la trova yucateca. En Dezilbanchen y Opelchen comenzó sus estudios primarios, que continuó luego en Campeche, en la escuela de doña Margarita Mora, y terminó en la que dirigía don José María Moreno y don José María Ruz. Curso el bachillerato en el Seminario Conciliar de San Idelfonso de Mérida y comenzó después su carrera de derecho. En esta época se despertaron sus inquietudes literarias e históricas. Formó parte de la Sociedad Literaria La Concordia, integrada, entre otros por el presbítero Crescencio Carrillo y Ancona. José Peón Contreras eligió Ancona y Olegario Molina, colaborando en la revista La Guirnalda, órgano de esa asociación. Poco después, en unión de Eligio Ancona y Otros, fundó Otra Sociedad, La Burla, y publicó artículos satíricos en el periódico del mismo nombre. En 1861, con Eligio Ancona y Otros, creó la sociedad La Juventud Democrática y en su órgano periodístico titulado La Sombra de Morelos, donde combatió duramente la internación extranjera y el imperio de Maximiliano. A finales de año, fue director del diario oficial. En 1862 colaboró en el periódico El Repertorio Pintoresco. El 9 de julio de 1863, después de brillantes exámenes, obtuvo el diploma de licenciado en Derecho. Durante de un año, fue también director del Instituto Literario del Estado. El 4 de octubre de 1866 pronunció un conceptuoso discurso en la ceremonia de recepción triunfal del teniente coronel Daniel Traconis, del sitio de Tiozuko. Y otro en Motul el 22 de julio de 1888, con motivo de una inauguración del ferrocarril. En 1871 se publicó el primer tomo que incompleto había sido impreso en 1866 de su obra máxima. Ensayo histórico sobre las revoluciones de Yucatán desde el año de 1840 hasta 1864, cuyo segundo tomo apareció 1884, esta importante obra ha tenido varias reediciones. Otras obras suyas son la la reseña geográfica, histórica y estadística del estado de Yucatán desde los primeros tiempos de la península 1881 y la historia del antiguo seminario de San Ildefonso 1894, así como las biografías de coronel Daniel Traconis 1889, Miguel Barbachano y Griega Terrazo 1896 y Sebastián López de Yergo 1898. En su profesión obtuvo merecidas distinciones, ocupando sucesivamente los cargos de juez de primera instancia en esta ciudad y en la de Tecax, fiscal de Hacienda y por dos veces magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Por su destacado profesionalismo, don Serapio fue llamado al importante cargo de consejero del Gobierno del Estado y más adelante fue electo diputado al Congreso local, llegando a asumir el despacho del Poder Ejecutivo. Por la ausencia del gobernador constitucional don Octavio Rosado en al año de 1883, de vasta cultura amó la institución política a la que dedicó gran parte de sus energías y de su propia vida, especialmente en la impartición de las asignaturas de Historia General y Patria de las que fue eminente catedrático. Fungió asimismo como director de la Escuela Normal del Estado. Eminente liberal, defendió su credo con la pluma brillante, combatiendo valerosamente al efímero imperio de Maximiliano e hizo gala de su erudición y literatura conceptuosa y galana. Del valioso acervo de sus obras históricas, podemos citar, entre otras, Ensayo histórico de las revoluciones de Yucatán, desde el año de 1840 hasta 1864, recientemente reeditada. Reseña histórica, geográfica y de estadística de Yucatán. Desde los tiempos primitivos de la península, historia del antiguo Seminario Conciliar de San Ildefonso, son también notables y de gran calidad sus biografías de importantes personajes de la entidad, que junto con los títulos antes mencionados, constituyen una valiosa fuente de información para los estudios de nuestra historia local, dejando un profundo vacío en el seno de la sociedad yucateca. Don Serapio Vaqueiro prevé, dejó de existir en esta ciudad a la edad de 62 años, el 17 de marzo de 1900 pasando su nombre a la posteridad como el de uno de nuestros más conspicuos y probos ciudadanos, rompiendo con la tradición familia hasta y momento. Él y su hermano, Cirilo Chancil, comenzar un nuevo legado. Se casa con Emilia Barrera Lara, hija de una importante persona, coronel Pantaleón Barrera. Esta unión nace una persona muy importante para la historia de nuestro estado. Serapio Vaqueiro Barrera 1865-1940 fue un periodista, escritor y poeta mexicano, nacido y fallecido en Mérida, Yucatán. La plaza o parque principal de Opelchain lleva su nombre ubicada frente al ayuntamiento. Escuela primaria. Serapio Vaqueiro prevé ubicada en la ciudad de Mérida C. 6765, Deilio Moreno, Cantón, 97268. Telesecundaria Serapio Vaqueiro prevé, ubicada en Desonot Meso, Tisimín, Yucatán, Sepi. 97700, en la casa donde ocurrió su lamentable fallecimiento, se encuentra una placa con su nombre, en la biblioteca central de la Universidad Autónoma de Yucatán, UADY. En una de sus paredes se encuentra escrito su nombre. Sin imagen, entre sus descendientes podemos encontrar personajes importantes de la historia de Yucatán.